El PRI se encuentra a la espera de los resultados de cinco quejas que presentaron contra el aspirante del PAN a la Alcaldía de Morelia, Marco Cortés Mendoza. Las acciones que ha venido cometiendo fuera del contexto que le establece la normatividad en la precampaña. Estas quejas son por la campaña de promoción personal que el panista está realizando, señaló el dirigente estatal. Son publicidad, son promoción ligadas con la actividad de promoción personal que está haciendo y que no va dirigida a los militantes y simpatizantes de Acción Nacional. En rueda de prensa, Mario Vargas, delegado nacional, señaló que el PRI ha cumplido con sus compromisos de elección interna para la extraordinaria con el registro de Wilfrido Lázaro. Hemos cumplido puntualmente, jurídicamente, con el aval, la autorización, la opinión de la autoridad electoral, este proceso interno de selección de los candidatos a la planilla al ayuntamiento de Morelia. Dijo que continuarán con sus trabajos para adjudicarse la alcaldía y aportar para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Queremos decirles que el trabajo de nuestros candidatos es arduo y que el PRI nacional espera muy buenas cuentas de Michoacán. De la visita del candidato presidencial a Michoacán, el PRI aún no tiene detalles, pero se espera que sea durante el mes de mayo. Con información de Ramsey Segundo Informa, Cuasar TV.